¡Vamos! Sube aquí conmigo. ¡Eh! ¿Será Diver? Como en los Dibus, va a estar genial, ¿vale? Como jugar al escondite. ¡Le pisaré a fondo! ¡Vale! ¡Venga, vamos! ¡Qué bien! ¡Sube! Si es muy guay, ¿por qué no quieres subir? Verás que Diver... ¡Sube! ¡Sube conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 ¡En Vinturona!